Yeah, 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 jaja Damos loco, mi padre no mágico Estamos con la AM, loco Estamos con Cassiano Háblale Sarco Háblale Raka Estamos matando al 50's tuyo, huevuputa Raz, 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 raz Raz dcl, loco Mami, dame bendiciones Jora por mí que mi ángel nunca me abandone Mi sueño es tener mansiones Me tocó vender para grabar todas las canciones Soy un gáncer de cuna Un gáncer de cuna como lobo en la luna Gáncer de cuna, oh shit Un gáncer de cuna, gáncer de cuna Un gáncer de cuna, oh shit Un gáncer de cuna como lobo en la luna Gáncer de cuna, oh shit Un gáncer de cuna, gáncer de cuna Los golpes de la vida van llegando mientras tanto Y si son de por vida en las caídas me levanto A él me abro los ojos, gracias a Dios por otro día Que diario me proteja, él con su espíritu santo Uno se encasa bien pocetos jugando Fortnite Y otro pregamos play en la calle pa' comprar Nike Sabemos que se mueve en Cali y su calentone Y otro se cree maleante por tomar coediespray Caray, te canto de lo que yo veo No es imaginación de mi coco, tampoco leo Formo el ambiente en el barrio que la gente suele decir que es feo Por eso es que me la da hasta el maletal cuando chanteo Me crié con chacales, los cogía normales Solo pensaban en dinero y tenía mami bien Supe con quién contar y quiénes son reales En la calle aprendí lo que en la escuela no te enseñan bien Soy un gáncer de cuna como lobo en la luna Con la pistola en la mano, soy el doc que los vacuna No copiamos de ninguna, todo va para la fruna Tú estás loco, marigón, verás el fondo en la laguna Como la mía ninguna, pólvora se desayuna Desde chinga bien canzón y no me han visto ni una No habrá oportunidad alguna, ya no hay tiempo que se una Dale arranca cazador que lo vean desde la tribuna Que siempre han quedado feo De tanto coliqueo en el armario, tres medallas sin trofeo Voy en la ruta aunque yo no me paseo Pero mantengo activo en el famoso tiroteo Soy un gáster de cuna Con la pistola en la mano, soy el doc que los vacuna No habrá oportunidad alguna Tres medallas y un trofeo, no copiamos de ninguna Soy un gáncer de cuna Un gáncer de cuna como lobo en la luna Yeah, gáncer de cuna, oh shit Un gáncer de cuna, gáncer de cuna Un gáncer de cuna, oh shit Un gáncer de cuna como lobo en la luna Yeah, gáncer de cuna, oh shit Un gáncer de cuna, gáncer de cuna Llegó el rey del maleanteo, ni yo mismo me lo creo Estos mamones hablan de calle y no saben mover el dedo Quieren competir conmigo, pa' ustedes no hay palabreo Antes me tiraban la mala y ahora me maman el huevo Un par de gaticas que me escriben y no veo Pero si se me bota tu jeba me la culeo Es solo pensar como es que le voy a darme mareo Mami yo no soy celoso y menos por alguien peleo El criterio es uno solo y yo nunca le estambaleo Vengo de mi barrio, yo me crié con sicario Cuando le meto a tu puta se lo meto hasta los varios Algo en mi mente me dice que voy a ser millonario Me acuerdo de aquellos tiempos cuando era domiciliario Y ahora yo soy el orgullo de todos mis vecindarios De todos mis vecindarios AM Yo sumo en la calle porque soy un gángster Tuve que guerrear para poder ser gángster Me ven y me saludan porque soy un gángster Pero mira mi esquema no voy a humillarte Sumo en la calle porque soy un gángster Tuve que guerrear para poder ser gángster Me ven y me saludan porque soy un gángster Pero mira mi esquema, no voy a humillarte En la calle y en la music busco mi porciento Una mansión pa' mai, yo me encargo del resto Tengo 22, pero mira mi esquema Tírate muy fuerte porque mi limeta quema Porque mis crianza fueron en los callejones Tuve que guerrear para poder tener cojones Mejor que no me da fuerza la que te la ponen Como a ti to' ruba los mencioné mis canciones Apenas tiene trece el hombre ya tiene la cone No te creas listo acá los lobos si te comen Y tú más de mala que nadie se te opone Soy un gángster de cuna De chamaquito yo, yeah Un gángster de cuna como lobo en la luna, yeah Gángster de cuna, oh shit Un gángster de cuna, gángster de cuna Gángster de cuna, oh shit Desde los trece, desde los doce, desde los once Siempre lobo Sé que no te gusta que yo ande con la pistola Quiere que la tire y que la calle la abandone Pero como hago necesito para los conciertos Y para los videos, mami, dame bendiciones Tí que vida fácil en la mente Salir con seis tiros en el arma Y volver con dos en la frente Pasar por la calle que se esconda toda la gente Y cuando llegue diciembre la canción del ausente La calle nosotros la estamos rompiendo Prendo un blunt rebate cuando estoy escribiendo Quiero faturar con lo que ahora estamos haciendo Si no nos pegamos seguimos delinquiendo Tengo tapa azul, tengo romo Las clonas son a 3500, tengo promo Tengo dos menores que están locos por dar plomo Les voy a dejar caer todo el peso como yo, moja Los locos de CL, loco Nosotros controlamos aquí en CL, rap de CL Estamos en la calle, loco Sobrevivientes a la guerra mundial Ustedes andan con una coija rota, loco Se acogía a los piletas, frío en el cuerpo Estamos con sarco, la presión, loco Future, stand by, loco Cassiano, Gatillo Freestyle, loco Andamos con Raka, estamos locos R, estamos con la M, loco CL, loco, estamos locos Nosotros somos los que mandamos, loco Los profesores, el que explique se muere, loco Estamos en la calle, entiendo Las 24-7, ahora les arco Andamos activos, con los 4-7 Andamos en BM, andamos con un poco de carro No entienden, loco Cassiano, papi, ya le hablaron No entienden, no la vamos a explicar No hay profesores, el que explique se muere Brrr Ey, la verdadera película, stand by, bebé, la perla 0-4-25 Ey, ¿y qué juez? La M, el de la nueva, pa' que lo sepan Ya saben, ustedes han castigado Te colocan el gorrito 50 en la marca, loco Brrr No entienden, 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 no entienden. Gracias.